Buenos días estudiantes de octavo grado y queridos padres de familia. Mi nombre es Wendy Fontalbo y soy la docente de álgebra del colegio Los Naranjos. Vamos a iniciar con una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este nuevo día, por tu infinita misericordia, porque eres tú quien guía nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón por todos los pecados cometidos, que seas tú quien supla todas nuestras necesidades, que ayudes a los más necesitados, que tengas mucha misericordia en nosotros, Señor. Llena de inteligencia y de sabiduría a todos los estudiantes de grado octavo, para que puedan entender cada uno de los temas enviados por los docentes en los diferentes talleres y guías. Te pedimos, Señor, que seas tú llenándonos de mucha paz y de mucha tranquilidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el video anterior mostrábamos los sólidos regulares, los cuerpos sólidos regulares. Hoy vamos a continuar con los que son irregulares. Decíamos que los cuerpos sólidos regulares son aquellos que tienen todas sus caras iguales, todas sus arestas iguales y sus ángulos son diéreos. En este caso, los irregulares son los que son formados por polígonos que no son iguales. Se clasifican en dos, en prismas y en pirámides. Tenemos los prismas. Los prismas están constituidos por dos bases poligonales iguales y el resto de sus caras, es decir, sus caras laterales, son paralelogramos. ¿Qué estamos notando? Que todas sus caras no son iguales. Solamente lo que tienen igual o en común serían las dos bases y vemos que sus caras laterales no son el mismo polígono, sino paralelogramos. Veamos ahora la característica de las pirámides. Las pirámides están constituidas por una base poligonal y por caras laterales cuyas aristas concurren a este punto en común llamado cúspide o vértice común. Las pirámides son irregulares cuando la base es un polígono que tiene todos sus lados y todos sus ángulos desiguales. Veamos cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar para calcular el área y el volumen del prisma y de la pirámide. Para el prisma vamos a utilizar la siguiente fórmula. El área es igual al perímetro de la base por la altura más dos veces el área de la base. Donde veamos la h vamos a saber que esta va a ser la altura. Para el volumen del prisma vamos a utilizar la fórmula que nos dice área de la base por altura. Veamos ahora la fórmula del área y el volumen de la pirámide. El área sería el perímetro de la base por el apotema lateral entre dos más el área de la base. Y el volumen será igual al área de la base por la altura entre tres. Observemos el primer ejemplo. Nos dice, encuentra el área y el volumen del siguiente prisma. Tenemos las siguientes medidas. La altura del prisma son 10 centímetros y nos dan las medidas de la base. Si observamos bien, la base es un trapezoide. Bien, y tenemos que estos lados miden 5 centímetros, esta partecita 6 centímetros y este lado más largo 12 centímetros. Y que la altura de esa base es de 4 centímetros. Como la fórmula de área nos decía el perímetro de la base por la altura más dos veces el área de la base, yo primero debo buscar el perímetro de la base. Como ya me están dando en este ejemplo la medida de cada uno de esos lados y sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados de una figura o de un polígono, vamos a tomar 6 más 5 más 12 más 5 y eso nos da 28 centímetros. ¿Qué nos faltaría? Tenemos la altura, solamente nos faltaría hallar el área de la base. Como es un trapezoide, la fórmula para hallar el área es un medio por la altura de la base 1 más la base 2. Cabe resaltar que en todos los ejercicios no se utiliza la misma base. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el mismo polígono y el área no es la misma. Si tuviésemos un rectángulo sería base por altura. Ahora, en este caso como es un trapezoide yo voy a reemplazar un medio, la altura del trapezoide es 4 centímetros y tenemos la base 1 y la base 2, sería 6 y 12. Sumamos 6 más 12, luego multiplicamos un medio por 4, 1 por 4 es 4 y 2 por 1 es 2. 6 más 12 es 18. Multiplicamos, perdón, dividimos 4 entre 2 y eso nos da 2. Luego lo multiplicamos por el 18 y eso nos da 36 centímetros cuadrados. Ya tenemos el perímetro de la base y tenemos el área de la base. Ya podemos pasar a reemplazar esos valores en nuestra fórmula. Entonces, 28 centímetros por 10 más 2, 36 centímetros al cuadrado. Es decir, el perímetro de la base por la altura más 2 veces el área de la base. Resolvemos, 28 por 10 queda 280, centímetro por centímetro, centímetros cuadrados, más 2 por 36 es 72, centímetros cuadrados. Como tenemos centímetros cuadrados en ambas, podemos sumar, como hacíamos en expresiones algebraicas, que nos va a quedar igual esta partecita. Solamente vamos a sumar los coeficientes. 280 más 72 es 352 y quedaría igual el centímetro cuadrado. Ahora, para hallar el volumen sería el área de la base, que nos dio 36 centímetros cuadrados, por la altura que es 10 centímetros. 36 por 10, 360, centímetros cuadrados por centímetros sería centímetros, 2 más 1 es 3. Por eso nos queda centímetros cúbicos. Para finalizar, veamos el segundo ejemplo, que nos dice, hay el área y el volumen de la siguiente pirámide. La pirámide tiene una altura de 12 centímetros, su apotema lateral es 11 centímetros, y tenemos en la base que tiene 8 centímetros y 4 centímetros. Si observamos bien, es un rectángulo. Ahora, la fórmula nos dice el perímetro de la base más el apotema lateral entre 2 más el área de la base. Entonces, vamos a sacar el perímetro de la base. 8 más 4, si este es congruente con este, por ser rectángulo también mide 8 centímetros. 8 más 4 más 8 más 4 me da 24 centímetros. Ahora bien, me haría falta el área de la base. Por ser un rectángulo, su área es base por altura. Es decir, 8 por 4 es igual a 32. Como ambos son en centímetros, centímetro por centímetro me da centímetros al cuadrado. Reemplazamos estos valores hallados en la fórmula. Entonces, el perímetro de la base, como era 24 centímetros, lo vamos a multiplicar por el apotema lateral, que es 11 centímetros entre 2, más el área de la base, que nos dio 32 centímetros cuadrados. Al multiplicar 24 por 11, nos da 264 centímetros cuadrados entre 2, más los 32 centímetros. Dividimos 264 entre 2 y obtenemos 132 centímetros al cuadrado, más 32 centímetros al cuadrado. Eso nos da 164 centímetros al cuadrado. Es decir, que el área de esta pirámide es 164 centímetros al cuadrado. Veamos el volumen. El volumen me dice, el área de la base por la altura entre 3. ¿Quién era el área de la base? 32 centímetros por la altura que nos la daban, que era 12 centímetros, entre 3. Al multiplicar 32 por 12, obtenemos 384 centímetros al cuadrado por centímetro, nos da centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque se suman los exponentes entre 3. Ahora, 384 entre 3 nos da 128. Y este es el volumen, 128 centímetros cúbicos. Espero que esta información les sirva de mucho. Muchas gracias.